Una tarjeta plástica será la aliada de las personas ciegas para evitar estafas a la hora de dar y recibir billetes. Se trata de un dispositivo escalonado que permita a esta población reconocer la denominación de los billetes a partir de su tamaño. El diseño de estas tarjetas es obra del director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, Eric Hidalgo. El grupo Backcredomatic financió 18 mil de estos dispositivos que tienen el tamaño de una tarjeta de crédito. Las personas interesadas en adquirir la tarjeta podrán acercarse al Patronato Nacional de Ciegos, Panasi, y a las oficinas de accesibilidad de la UCR, donde se entregarán de forma gratuita.